El alcohol, el azúcar y sobre todo los aceites vegetales destruyen totalmente al hígado. Primero te causan hígado brazo, luego cirrosis y luego la muerte. Probablemente lo que no sabías es que hay cosas que puedes tomar, como por ejemplo café, así tan sencillo como el café, agua de avena y muchísimas cosas más que encuentras en tu casa, que encuentras en tu cocina con facilidad, que te pueden ayudar a prevenir hígado brazo, a prevenir cirrosis, incluso si comes, obviamente moderadamente, alguno de estos alimentos o si tomas alcohol. Y eso, si es que te quedas hasta el final, es lo que vas a aprender en este video. El hígado brazo es una condición en la que el órgano almacena demasiada grasa. Si no se trata, tu hígado finalmente puede fallar, pero puedes comenzar a tratar un hígado brazo con una alimentación saludable. Probablemente eso ya lo sabes. Es posible que debas concentrarte en algunos alimentos y eliminar otros. La enfermedad del hígado brazo no alcohólico es una de las causas más comunes de enfermedad hepática en los Estados Unidos y en el mundo en general, realmente. Es una afección en la que el exceso de grasa se almacena en el hígado y puede provocar cirrosis e insuficiencia hepática si no se trata. Esta enfermedad es más común en personas que viven con ciertas condiciones, como por ejemplo la obesidad y la diabetes tipo 2. Y a diferencia de la enfermedad hepática relacionada con el alcohol, no es causada, obviamente, por el consumo excesivo de alcohol. En un cuerpo sano, el hígado elimina toxinas y produce bilis, una proteína que descompone la grasa en ácidos grasos para que puedan ser digeridos. La enfermedad del hígado brazo daña el hígado y evita que funcione tan bien como debería, pero los cambios en el estilo de vida pueden evitar que esto empeore. Y es más, se puede revertir. La primera línea de tratamiento para el hígado brazo es la pérdida de peso a través de una combinación de reducción de calorías, ejercicio y alimentación saludable. Si quieres mucho más detalle de cómo puedes bajar de peso fácilmente con nuestro programa, te doy información gratuita en la descripción y también al final del video en la pantalla para que hagas clic. En general, la dieta para tratar la enfermedad del hígado brazo, a breves rasgos, incluye ciertas frutas, no frutas de alto índice glusámico, incluye vegetales, plantas ricas en fibra como legumbres. También tienes que reducir significativamente la ingesta de ciertos alimentos y bebidas, incluidos aquellos con alto contenido de azúcar agregada, de sal, no quiere decir que la sal sea mala, pero sí es que hay un exceso de sal, te va a perjudicar carbohidratos refinados y aceites vegetales. La cantidad de peso que debes perder para tratar el hígado brazo va a depender de la cantidad de exceso de grasa corporal que tengas. Nuestro equipo, por ejemplo, puede ayudarte a decidir una meta de pérdida de peso adecuada en función de tu salud en general. Una dieta rica en nutrientes, basada en alimentos integrales, rica en fibra, proteínas y grasas no saturadas, que no sean cocidas, por cierto, sino crudas, generalmente va a ser lo recomendable para personas con hígado brazo. Ahora te voy a enseñar cuáles son estos alimentos que puedes comer para ayudarte a pesar que no puedas dejar por completo lo que hemos mencionado ya. El café puede ayudarte a reducir enzimas hepáticas anormales. Cuando tú te haces un examen de sangre, o tal vez ya lo has hecho, tu doctor te ha mandado un examen de enzimas hepáticas. Con esto puedes ver si estás en rango y si no estás en rango, lo que se puede deducir es que puedes tener hígado brazo o una inflamación en el hígado y tienes que corregir estas enzimas hepáticas cuando están fuera de nivel clínico. Pero la buena noticia es que una taza de café diaria puede ayudarte a prevenir el hígado brazo. Por ejemplo, este estudio del 2021 encontró que el consumo regular de café se asocia con un menor riesgo de desarrollar hígado brazo, así como un menor riesgo de avance de la fibrosis hepática en aquellos que ya han sido diagnosticados con esta enfermedad. La cafeína también parece reducir el número de enzimas hepáticas anormales en personas con riesgo de enfermedad hepática. En segundo lugar, ciertas verduras para evitar la acumulación de grasa. Los compuestos que se encuentran en las espinacas y otras verduras de hoja verde pueden ayudar a combatir esta enfermedad. Este estudio del 2021 descubrió que comer espinacas redujo específicamente el riesgo de hígado brazo, posiblemente debido al nitrato que contiene y a los distintos polifenoles que se encuentran en las hojas verdes. Los polifenoles son químicos naturales que tienen funciones increíbles en el cuerpo y que todavía desconocemos muchísimas de ellas. La naturaleza es fantástica. Curiosamente, y esto es súper importante, el estudio se centró en la espinaca cruda, ya que la espinaca cocida no tuvo los mismos resultados. Esto podría deberse a que cocinar espinacas y otras verduras de hoja verde puede reducir el contenido de polifenoles y la actividad antioxidante. Pero lo importante es qué es lo que te estoy enseñando aquí, no solo lo que tienes que comer, sino cómo tienes que comértelo. Frijoles para reducir el riesgo. Los frijoles se han mostrado prometedores cuando se trata de reducir el riesgo de hígado brazo. Una visión científica de la dieta y la enfermedad hepática señala que las legumbres, como las lentejas, los garbanzos, los guisantes, no solo son alimentos ricos en nutrientes, sino que también contienen almidones resistentes que ayudan a mejorar la salud intestinal. Tal vez has escuchado que tienes que reducir o eliminar los almidones. Esto es otro tipo de almidones, esto es algo que se llama un almidón resistente. El consumo de legumbres puede incluso ayudar a reducir la glucosa y los terilicéridos en la sangre en personas que viven con obesidad. Además, un estudio del 2019 encontró que las dietas ricas en legumbres ayudaron específicamente a reducir la probabilidad de hígado brazo. Algunos estudios también descubrieron que comer soya, ya sea reemplazando una porción de carne, pescado, mediante el consumo de sopa de miso que contiene soya fermentada, puede ayudar a proteger el hígado. Muy probablemente porque la soya contiene un alto contenido de la proteína D con glicina por su capacidad para ayudar a reducir los niveles de triglicéridos y posiblemente proteger la acumulación de grasa visceral. Quiero que tomes en cuenta que la soya no es un alimento que todo el mundo debería comer y que tampoco deberías reemplazar tus proteínas 100% por proteína de soya, sino que ocasionalmente, una vez cada semana, una vez cada dos semanas y va a ser mucho mejor si es soya fermentada. Pescado para reducir inflamación y los niveles de grasa. Pescados grasos como el salmón, las sardinas, el atún y la trucha son ricos en ácidos grasos omega 3. Esta investigación sugiere que la suplementación con omega 3 puede beneficiar a las personas con hígado graso a reducir la grasa del hígado, aumentar el colesterol HDL, que es el bueno, y reducir los niveles de triglicéridos. En quinto lugar, tenemos al agua de avena. Los alimentos integrales ricos en fibra, como la avena, han sido asociados con un riesgo reducido de enfermedades. Estos estudios que te ponen en pantalla han demostrado que una dieta nutritiva rica en alimentos ricos en fibra, como la avena, es eficaz para las personas con hígado graso y va a ayudar a reducir los niveles de triglicéridos. Efectivamente, la avena tiene todos estos beneficios, pero probablemente ya sepas que la avena igual es un alimento alto en carbohidratos. Y si tu objetivo es perder grasa, es bajar de peso, no puedes comer una gran cantidad de avena. Sin embargo, puedes tomar mucha agua de avena porque tienes gran cantidad de estos beneficios sin los carbohidratos añadidos. Si quieres que te mandemos de manera gratuita la receta de esta agua de avena, cómo tienes que tomarla, no hay ningún problema, deja en este momento un comentario y pídenos la receta para enviártela. Frutos secos para ayudar a desinflamar. Una dieta rica en nueces se asocia con una reducción de inflamación, la resistencia a la insulina y el estrés oxidativo, y una menor prevalencia de hígado graso. Este estudio a gran escala en China encontró que un mayor consumo de frutos secos se asoció significativamente con un menor riesgo de hígado graso. Y esta investigación ha demostrado también que las personas con enfermedad de hígado graso que comen nueces tienen mejores pruebas de función hepática. Básicamente, los frutos secos, no las frutas deshidratadas, frutos secos, lo que van a hacer es ayudarte a prevenir que la desarrolles y si ya la tienes, va a mejorar tu función hepática. Cúrcuma para reducir los marcadores de daño hepático. Altas dosis de curcumina, el ingrediente activo de la cúrcuma, podrían reducir los marcadores de daño hepático en personas con hígado graso. Las enzimas ALT y AST son las dos enzimas más comunes que se elevan cuando tienes hígado graso. Y la suplementación con curcumina, como se muestra en este estudio, ayudó a reducir bastante estas enzimas hepáticas. Semilla de girasol para antioxidantes. Las semillas de girasol son particularmente altas en vitamina D. Y probablemente sepas que esto es un antioxidante que se utiliza a menudo para tratar el hígado graso. Si bien la mayoría de investigaciones sobre el hígado graso y la vitamina E se enfocan en suplementos, bien sabemos que una porción de 100 gramos de semilla de girasol tiene aproximadamente 20 miligramos de vitamina E, que es más del 100% del valor diario recomendado. Si estás buscando aumentar tu consumo de vitamina E de forma natural, las semillas de girasol son un excelente punto de partida. Cambiar ocasionalmente las fuentes de grasas saturadas, como la mantequilla, los cortes grasos de carne, las salchichas y las carnes curadas, por fuentes de grasas insaturadas como los aguacates, el aceite de oliva, la mantequilla de nueces y los pescados grasos, va a ser bastante útil para personas con hígado graso. Esta es la razón por la cual muchas veces nosotros recomendamos a nuestros pacientes y clientes una dieta estilo mediterránea para personas que tienen hígado graso, debido a que tiene un enfoque en alimentos que contienen grasas no saturadas, así como su capacidad para ayudar a reducir el colesterol total. Y por último, tenemos al ajo, que no solo te ayuda al hígado graso, sino que a tu salud en general. Este vegetal no solo agrega sabor a la comida, sino que en estudios experimentales también muestran que suplementos de ajo en polvo pueden ayudar a reducir el peso corporal y la grasa en personas con enfermedad de hígado graso. En un reciente estudio, en el 2020, los pacientes con esta enfermedad, que tomaron 800 miligramos de ajo en polvo, durante 15 semanas vieron reducciones en la grasa del hígado y mejoraron los niveles circulantes de enzimas. Cuando se trata del consumo de alimentos enteros, un estudio del 2019 encontró que el consumo frecuente de ajo crudo estaba inversamente asociado con hígado graso en hombres chinos, pero no en mujeres. Extraño, ¿no? Porque en hombres sí y en mujeres no. Pero la suplementación sí funcionó tanto para hombres como para mujeres. Ahora mira cómo logramos revertir el hígado graso en uno de nuestras pacientes haciendo clic aquí y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!